congelar los momentos más importantes de la vida y grabarlos en una imagen a través de la luz es parte de la magia de la fotografía sin embargo el acontecer cotidiano que hacen las noticias informativas a un medio de comunicación es gracias a los ejecutores de la lente los periodistas gráficos fotoperiodistas o mejor conocidos como fotógrafos en este 19 de agosto se celebró el día mundial de la fotografía por lo cual mvm televisión sondeó a las y los fotoperiodistas para conocer a qué se enfrentan al cubrir una noticia es un trabajo en sí riesgoso pero tiene sus satisfacciones digo todo trabajo tiene su pues su riesgo y en este el fotoperiodismo es completamente bueno en muchos casos independiente entonces las personas que lo hacen es como que muy muy propio pues lo que más me gusta hacer es sentir la adrenalina al momento de no sé de ir en alguna marcha y saber que algo va a pasar nunca sabes qué va a pasar pero siempre va la pequeña cosquilla dentro de ti para estar al pendiente y para correr y subir bajar todo lo que es posible para llevar una buena imagen a tu a tu periódico como mujer sí porque te enfrentas ya ves siempre a compañeros que creen que no sabes mucho y entonces pretenden menospreciar tu trabajo y sobre todo que hay pocas mujeres hay pocas mujeres que están dentro del trabajo de fotógrafos por lo mismo porque es un poco peligroso y arriesgado como siempre hay que estar en la en el lugar de los hechos y hacer la la foto no de cotidiana de lo que pasa en la ciudad más que nada en la ciudad capital como fotógrafo pues muchos peligros no en este muchas situaciones de riesgo no que nunca nunca sabes con quién que te con quién este te enfrentas no con los manifestantes más que nada que luego se que se oponen a tu a tu trabajo de hacer la hacer las gráficas y llevar un contexto de la de la imagen no a los ciudadanos pues yo creo que es importante llevar a cabo bueno el trabajo para primero para la gente y segundo para también nosotros satisfacer el esa necesidad y el gusto también por la fotografía y sobre todo la labor que estamos haciendo hay riesgos si hay muchos riesgos pero pues estamos preparados y sabemos que eso lo tenemos que enfrentar con imágenes de citlal y aragón para mbm televisión informó metzli beltran